El deportista de levantamiento de potencia Jesús David Gómez Izquierdo, perteneciente a la etnia de Aroaque y quien ha ganado campeonatos nacionales e internacionales, asegura que se siente discriminado por ser indígena y envió un mensaje a los entes deportivos de Bellupar y del Cesar. Bueno, mi nombre es Jesús David Gómez Izquierdo, deportista de levantamiento de potencia, el mejor ranqueado a nivel nacional, internacional, municipal y departamental. Pues, quiero aclarar e informar sobre el documento que he hecho y he publicado en las redes sociales, donde aclara y dice el descontento que tengo hacia esos sectores, hacia parte de sectores, porque veo una discriminación, siento que hay una vulneración de los derechos, como yo como deportista y como perteneciente a un deporte. Veo que nos sentimos discriminados, no solamente yo, sino la disciplina deportiva que practico. No sé si es porque soy indígena o hago parte de la etnia Aroaca. No quiero pensar eso porque es muy triste de que haya esa discriminación aquí en Colombia. Me siento muy triste por la parte de que no nos tienen en cuenta. No hay ese apego hacia nosotros, más bien ese rechazo, porque dicen que nosotros no somos deportistas. Nuestro deporte no hace parte de los olímpicos. Eso no quiere decir nada. Ser un deporte olímpico no hace de que el sacrificio, las ganas sean diferentes. Todos tienen igualdades. Todos luchan por obtener una medalla, representar a su país y todo eso. Entonces en ese caso me siento discriminado porque el trato no ha sido igualitario. Como decir, a nosotros nos han llegado con educación, con trabajo, con recursos para nosotros sustentarnos y podernos ayudar a seguir la práctica de nuestro deporte. Es muy triste saber de que ya muchos compañeros de las distintas disciplinas ya les apoyan. Ya algunos están trabajando en la gobernación, en la alcaldía. Ya les apoyan para sus recursos, para la educación, el sustento para poder seguir entrenando. Y a nosotros no me tienen en cuenta a mí por las representaciones que he hecho hacia el departamento, hacia el municipio, hacia el país. Me siento muy triste porque muchos lugares, muchos países que he viajado nos conocen, nos alargan y aquí en nuestro departamento, en nuestro país nos rechazan. Siento esa discriminación y por eso hice ese documento, para informar sobre ese descontento que tengo yo hacia esos sectores. Siento esa discriminación y por eso hice eso.